Gracias por seguir con nosotros en Acceso Total y bueno, la semana pasada les presenté la historia de Frida, una jovencita que acaba de lograr vencer al cáncer y está por celebrar su quinceañera, precisamente Adante Ríquez, será quien le done uno de sus vestidos de la colección Princesa de Jenny Rivera para este gran evento. Celeste estuvo con ellos, vamos a ver esto. ¿Cómo está Frida? Soy bien. ¿Estás emocionada? Sí, mucho, mucho, mucho. Bueno, déjame decirte que te tengo una sorpresota, te encontré al mejor diseñador de Los Ángeles, Adante Ríquez, que es el diseñador de las estrellas, para que te diseñe tu vestido de quinceañera. ¡Ay! Vamos. Sí. Ok. El diseñador de las estrellas, Adante Ríquez, será el encargado de diseñarle su hermoso vestido. Es por eso que acompañamos a Frida a que se tomara sus medidas para comenzar a elaborar el exclusivo diseño. Hola Adán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muy bien, gracias. Aquí está Frida. Hola Frida, mucho gusto, me encanta tu nombre. Gracias. Tenemos que poner manos a la obra ya porque tenemos que comenzar con el diseño de Frida. Claro que sí, yo encantado, súper emocionado de poder compartir con ustedes esta experiencia. Ojalá sea de tu agrado y pues bienvenidos a trabajar. A ver Frida, cuéntale Adán, ¿qué tipo de vestido quieres? ¿Grande, pequeño, de colores? Yo quiero un vestido grande y de un color fuerte. ¿Te gustan los fuchsia, los turquesa, los morados? ¿Qué colores te gustan? Este, quiero intentar un color como fuchsia. Perfecto. Pues vamos a hacer algo fuchsia, súper amplio, de princesa, de reina para que ese día sea súper especial para ti y nunca lo olvides. Los padres de Frida se sienten muy felices. Y fue muy emotivo el hecho de ver a su niña convertida en toda una señorita. Muy feliz porque después de ella estar pasando una dura etapa de tratamientos y de la enfermedad y su cirugía, la verdad este día es un día muy espectacular para todos y principalmente para ella, muy emocionados. La mamá de Frida está muy orgullosa de ella y le quiso decir unas hermosas palabras. Que la amo con todo mi corazón, que es mi guerrera triunfadora, mi ejemplo y que siga adelante como hasta ahorita. Ahí está, pues vamos a seguir muy de cerca la historia y por supuesto les tendremos las imágenes de esa quinceñera y del galán que cantará en la fiesta.